En los albores de la Reforma Constitucional del año 2014 y posteriormente la Ley General de Transparencia, uno de los objetivos fundamentales era precisamente homologar, homologar políticas públicas, homologar criterios, porque estábamos hablando de dos derechos, pero en todo el territorio nacional. En los albores de la Reforma Constitucional, una de las demandas y exigencias fue precisamente tratar de homologar estos criterios en políticas públicas. Claro, todos tenemos diferencias, podemos tener en cuanto a capacidades institucionales, en la propia situación que viven cada una de las entidades federativas, pero nos tenemos que acercar lo más posible a tutelar y garantizar en mismas condiciones estos derechos que hoy garantizamos por mandato constitucional, es decir, que las condiciones sean las mínimas y que sean igualitarias desde el centro del país hasta acá hasta el norte o hacia el sur del país. El derecho de acceso a la información tiene que ejercer y utilizar en igualdad de condiciones en cualquier lugar del país. Para lograr esta igualdad, en el año 2015, cuando se promulga esta Ley General de Transparencia, se habla precisamente de garantizar este derecho a todas las personas que viven con algún tipo de discapacidad, se previó la existencia de ajustes razonables como herramientas que permitan garantizar precisamente el goce y ejercicio de este derecho de acceso a la información en igualdad de circunstancias. Ajustes como estos y otros que nos vengan a la imaginación, de acuerdo con las peticiones que háganos las personas recurrentes, las podemos hacer, pero no tenemos que esperarnos, lo digo con mucha responsabilidad, mucho respeto, no tenemos que esperarnos el recurso de revisión, sino que las unidades de transparencia como primeros operadores del derecho pueden hacerlos, reitero, siempre y cuando no implique una carga desproporcionada y tampoco una distribución desproporcionada en efectiva de los recursos públicos.